Hasta que por fin diste señales de vida, Esperanza Ha llegado el momento, Chalo Cuando dos personas como nosotros encuentran tantas cosas en común Tantos sentimientos afines No se puede demorar más la hora de conocerse Quiero verte Necesito verte Me consume la impaciencia y sueño con encontrarme contigo Hay un lugar que me trae muchos recuerdos Es un parque muy bonito donde pasé tantos momentos felices Ahí quiero verte esta noche a las 9 Te espero a esa hora en el Parque Salazar Un beso de tu esperanza Gracias por ver el video